Juntamente con el propio concierto de Abono 8 de la temporada de la OSCIL queremos compartir una experiencia única y una imagen singular que va a ser la de más de 50 pianos sonando a la vez en el Centro Cultural Miguel de Libes un vestíbulo que tiene 1.650 metros cuadrados y donde queremos materializar ese espíritu del centro concebido como una ciudad de la cultura donde a la actividad habitual de la OSCIL se suma todo otro entramado también de actividades culturales de actividades musicales y en este caso de homenaje a las pianistas, al piano, a los pianistas Con todo ello quiero agradecer de una manera muy especial a las hermanas Lavec su implicación en este proyecto porque en esa interpretación simultánea de los 50 pianos que vamos a tener en el vestíbulo van a estar también ellas capitaneándolo Por otra parte quiero agradecer a David Robledano, el senior manager de Yamaha Music Europe el apoyo de Yamaha en este despliegue donde la mayor parte de esos pianos desplegados en el vestíbulo van a ser pianos Yamaha y también como decía el apoyo tanto del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid como de la Escuela Superior de Danza y es que gracias a unar voluntades de esta manera este sábado, día 10 de febrero y previamente al concierto de abono de la OSCIL vamos a poder disfrutar de tres pases a las 19, a las 19.15 y a las 19.30 con estos 50 pianos sonando a la vez A la dirección, como comentaba, estarán las hermanas Lavec interpretando a la vez el número 5 de las 7 piezas de Microcosmos de Bella Bartók y Metamorfosis II de Philippe Glass en esa experiencia única y también intergeneracional porque en los pianos, junto a las propias Katia y Mariel Lavec van a estar alumnos y profesores del Conservatorio ese agradecimiento al Conservatorio que está también de celebración este año y desde la OSCIL una vez más queremos proyectar presente con futuro y en ese homenaje al piano y a los pianistas tienen una presencia fundamental y muy importante los que serán los pianistas del futuro con todo ello tendremos el sábado esta imagen inédita que además de con la música se va a fortalecer con el arte y con el movimiento y es que entre pianos y público van a estar estudiantes de baile contemporáneo de la Escuela Superior de Danza de Castilla y León en una performance y lo que será una experiencia global de música y danza y aquí pues de nuevo contamos con la colaboración de la Fundación Universidades que siempre es tan fructífera como positiva como pueden ver un evento ligado al concierto de abono de la OSCIL un evento singular que conjuga compromiso artístico y compromiso educativo con el elemento experiencial del que esperamos disfruten tanto los abonados y el público habitual de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León como también aquellas otras muchas personas por supuesto de todas las edades que podrán acercarse con antelación al concierto al Miguel de Libes el sábado todo ello además se enmarca como comentaba en ese compromiso artístico de la propia Orquesta de Castilla y León que en este concierto de abono 8 como ya conocen dirigido por Semyon Bikov va a registrar de nuevo una importante presencia de público de hecho en los últimos conciertos de la OSCIL llevamos varios llenos absolutos en el Centro Cultural Miguel de Libes y esa respuesta del público entronca y motiva sin duda alguna la calidad artística de la orquesta y también la calidad como en este caso de los solistas internacionales que nos acompañan en este caso el director Semyon Bikov y las solistas ya habituales también en la casa aunque ahora decía que hacía bastante tiempo que no habían estado por aquí pero estamos encantados de su regreso de las hermanas Lavec de su regreso de la Escuela, el Centro Cultural Miguel de Libes